Hola familia y amigos como estan? Les voy a preparar una salsa para enchiladas dulces las enchiladas no las voy a hacer ahorita las voy a hacer después estos son 12 chiles guajillos y un chile ancho y lo voy a moler ahorita voy a echar a la licuadora y le voy a poner 2 pedazos de chocolate le voy a poner la mitad de chocolate abuelita miren son 2 partes lo voy a poner allí y le voy a poner esto lleva canela le voy a poner un pedazo de canela no le pongan tanto porque luego va a saber mucho yo le voy a poner este pedazo de canela allí le voy a poner un poquitito de sal no mas para que agarre el sabor el azúcar un poquito y le voy a poner una cucharada de estas de azúcar este es azúcar posiblemente una y media y ahí miramos si le falta o no entonces ahora aquí tengo agua le voy a echar agua y pues ahí van mirando que tanta agua ocupa ahora lo voy a moler voy a hacer ruido porque le bajan el volumen a su teléfono porque voy a hacer ruido lo voy a poner lo voy a poner lo voy a poner y 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 entonces obviamente vamos a probar si está bueno de azúcar o no si no pues igual se le pone un poquito para mí está está rico ya no necesita azúcar este fíjense que le salió más el color del chile ancho que del guajillo pero están como más oscuras pero no importa y ahorita ya nomás vamos a dejar que hierva para poder agregarle la cucharita de maicena yo le voy a poner pues una cucharada de maicena igual si ven que necesita más si lo quieren más espesito pero no les recomiendo que lo dejen tan espeso porque si hacen las enchiladas en rollito las enchiladas cuando las empalmen se les van a pegar la salsa así que si le ponen nomás poquito está bien nomás para que agarre un poquito de espeso y pues esto ya está ya nomás vamos a esperar que hierva esto y enseguida de este video perdón con las greñas pero se me vienen a la cara enseguida de este video voy a hacer las enchiladas porque no puedo hacerlo todo oculto pero quería enseñarles el proceso de estas enchiladas estas enchiladas son de durango son exclusivas de nosotros los de durango y pues no mucha gente las come porque quizá no les gustan o no las saben hacer y quizá la gente que me mire que es de durango quizá lo mejor la hacen con otros ingredientes a parte de los que yo utilicé pero así es como yo las comía en la casa de mi mamá un saludo a mi mamá hola señora juanita un saludo un saludo a toda mi familia y pues vamos a ver cómo sale esta salsa ya está hirviendo ahora ya le voy a agregar la esta cuchara ya no la ocupo tampoco ahora le voy a agregar la maicena y ahora voy a utilizar esta pala para estarle meneando ahí va y ahora si ya lo voy a bajar a la mecha porque luego va a empezar a burbujear y les digo si pueden dejarlo más espeso si quieren si se las van a comer al instante pueden echarle más maicena si quieren si las quieren más espesas pero si las van a palmar pues no no se las recomiendo que le echen tanta maicena porque se las va a pegar se las va a pegar en las enchiladas cuando agarren una enchilada se va a venir la otra tortilla y pues miren esto ya está hirviendo ya no más dejamos que se le bajen las burbujas porque mientras esté hirviendo tenga burbujas quiere decir que todavía no está bien hasta que ya se le vayan las burbujas entonces ya está bueno y pues estas enchiladas cuando haga el video de las enchiladas les voy a enseñar como es que a nosotros nos las daban en la casa que yo me recuerdo así es como nos las daban y van a mirar el video estoy haciendo un tiradero de chile y van a mirar los tiradero de chile pues ya mero está esto si miran tiene un espesor así como muy ligerito y las burbujas igual ya se están desapareciendo bueno pues esto es todo el video que les quería mostrar esto ya está para mí mmm sabe rico sabe a canelita a chocolate están dulcecitas a mí no me gustan bien dulces hay gente que le gusta muy dulce a mí no me gustan muy dulces me gusta que no me quede suavecito el dulzor y pues bueno esto es toda la receta que les quería compartir hoy simplemente hacer salsa por chile para enchiladas dulces exclusivas de Durango chao que Dios los bendiga pásensela bien pásensela bien